Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y el día de hoy por supuesto continuamos con lo que dejamos iniciadito, empezadito en nuestro video anterior. Estamos hablando de cómo animar videos SVG que se pueden crear desde Inkscape. Se pueden crear desde cero, así a base de puro código. ¡Claro! Por supuesto que se puede, pero si ya tenemos una herramienta como Inkscape que nos puede facilitar el trabajo por lo menos de creación de todo esto, por lo menos de la figura, ¿por qué no utilizarlo? ¿Cierto? Ok, dicho eso, propagandas fuera. El día de hoy vamos a ver otra viñeta, otro tag de animación que podemos encontrar dentro del formato SVG que está basado en XML, por supuesto. Lo único que vamos a hacer en Inkscape es lo siguiente, vamos a agarrar nuestra herramienta de creación de polígonos, específicamente vamos a crear una estrella, pero antes vamos a hacer Control Shift D. Aquí está mi monitor de teclado y ratón, por supuesto, por si usted quiere seguir los pasos. Y me voy a asegurar de cambiar las unidades de visualización y las unidades de medida a pixeles, ambas, aquí y aquí. Ahora, además, por supuesto, vamos a poner, una vez más, vamos a hacer una imagen de 300 x 300 y finalmente, aquí donde dice View Box, dele clic. Y, pues, podemos dejarlo acá, como está aquí. ¡Sí! Por supuesto que sí. Sin embargo, y esto no es necesario que usted lo haga, esto al menos, no lo es, pero a mí me gusta ponerlo del mismo tamaño que la, que el tamaño del documento. ¿De acuerdo? En esta parte, eso es todo lo que vamos a hacer. Ahora, siguiente, vamos a crear nuestra estrella. Vamos a hacer Control y vamos a crear la estrella para que sea así como que parejito ahí. Y ahora la vamos a posicionar, digamos que ahí, y la vamos a hacer más chiquitita, para que, pues, quepa, ¿no? Control-Shift-A, D. No, no era este. Control-Shift-A, quiero decir. Y con respecto a la página, vamos a centrar el elemento. ¿Sí? Vamos a quedar cabalito, cabalito en el centro. He hecho esto, como ustedes imaginarán, eso es todo lo que vamos a hacer en Inkscape. Así que vamos a hacer Control-Shift-S. Puede ser Control-S porque esto es algo nuevo. Y la vamos a grabar, digamos que siempre en documentos, y a esta le vamos a poner en lugar de animación 3, pongámosle, o 4, pongámosle estrella. Y recuerde siempre que tiene que buscar el que dice SVG optimizado, no SVG de Inkscape. No. El que dice SVG optimizado. Guardamos. Aceptamos las características por defecto. Y ahora, y ahora, podemos ir a nuestro gestor de archivos, nuestro administrador de archivos. Y vamos a ir a documentos, si mal no recuerdo. O, vea, aquí está estrella. Así que vamos a hacer clic derecho y vamos a hacer abrir con Firefox. Solamente para que lo vea. Mire qué belleza de estrella. Muy digna ella, por supuesto. Y ahora, vamos a ir otra vez acá y vamos a darle clic derecho nuevamente y vamos a hacer abrir con Mousepad. Usted lo puede abrir con el editor de texto de su preferencia. No hay ningún problema. No hay nada de qué avergonzarse. Todos tenemos una preferencia determinada. En cuanto a los editores de texto. Bueno, en cuanto a cualquier cosa. Ahora que lo medito. Okidoki. Basta. Basta. Vamos a irnos para acá. Vamos a dar Enter aquí. Otro. Y vamos a hacer Path. Ups. Path. Y este de acá, vamos a cerrarlo aquí. Para que podamos cerrar este aquí. Ups. Ahí. Ok. Ahí ya tenemos la viñeta de ruta con un espacio en medio que es precisamente donde vamos a ingresar, a insertar nuestra nueva viñeta. Vamos a poner animate transform. Si usted se da cuenta, si usted se da cuenta, no cuerta, se da cuenta, ya cambia un poquito. En la anterior era simplemente animate, ahora es animate transform. ¿Por qué? Porque vamos a entrar a otro mundo. Cuando vea. Vamos a decirle ahora. Attribute name. Igual. Y vamos a poner transform. Siguiente. Type. Type. Vamos a poner rotate. Es decir, desde ya le estamos diciendo lo que quiero es rotar. From. Aquí viene otra diferencia en comparación a la que hicimos anteriormente. ¿Por qué? Vea. La anterior, si usted se da cuenta, si usted recuerda, básicamente teníamos una sola viñeta. ¿Sí? Es decir, solamente teníamos una sola viñeta. No, perdón. Dentro del atributo from, solamente era un número. Si se recuerda, ¿no? Y si no, pues vamos, lléguese ahí al video, al último video que subí al canal, para que se dé cuenta, pues, de cuál es la diferencia con respecto a este que estamos ingresando. Repito, esto es solamente porque le vamos a decir los ejes, prácticamente, sobre los cuales va a rotar. Ok. Primero, vamos a decir 0. Luego 0. Y luego 300. Ya le explico. Tranquilo. Ahora, 2, comillas, 360. Yo creo que ya con esto ya usted va haciéndole, ya va teniendo sentido, ¿no le parece? Ahora, la duración va a ser siempre, siempre no vamos, pero vamos a ponerle de 5 segundos. Y finalmente, repeat count. Vamos a ponerle indefinite. Y vamos a cerrar nuestra viñeta así, de esta forma. ¿De acuerdo? Vamos a darle salvar, control S. Y ahora vamos a refresh. Ups. A ver. Ok. Perdón. Yo, en este momento, yo sé, usted estaba como que, pero ¿por qué al final? Sí, porque me equivoqué. Nada más. F5. Ok, ahí está, vea. Enorme la diferencia, ¿cierto? Es decir, si usted se da cuenta, aquí estamos simplemente rotando la cuestión. Bueno, sí, no hay más que decir, no hay más que hacer al respecto. Que si podemos hacer más pequeña la imagen, por supuesto que podemos. Que si podemos rotar en otra, digamos, de otra forma. Claro que podemos. Borramos el 7 y dejémosle el 4. Vea lo que sucede. Pongámosle 94 en lugar de 74. Claro. Vea lo que sucede. Pongámosle 104. Es más, pongámosle 124. Miren lo que sucede. Todas las cosas van teniendo un poco más de sentido, ¿no le parece? Es decir, le explico. Así con la estrella de fondo para ver si se hipnotiza. Y si es la primera vez que usted viene por aquí, pues, suscríbase. Es completamente gratis. Y los videos son por lo menos una vez a la semana. Vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Primero, la viñeta se llama Animate Transform. En otras palabras, estamos transformando y animando al mismo tiempo. Ojo, en este caso en particular, solo estamos animando. Pero, como el AttributeName se llama Transform, pues, obviamente, para que haga juego con la viñeta que estamos utilizando. El atributo este se llama Transformar. Ahora, ¿cuál es el tipo de transformación? Pues, vamos a rotar. Así de fácil. Vamos a rotar el objeto que tenemos acá. ¿Desde dónde? Desde 0 grados, 0 en X, 300 en Y. Vea qué pasa si pongo 150, por ejemplo. Y vea la vuelta, sota que está dando. ¿Sí? Entonces, ok. Digamos que le ponemos 360. ¿Qué cree que va a pasar? Exacto. Eso se va a hacer más chiquitico. Y si aquí le ponemos, por ejemplo, 150, solo por decirle algo, mire lo que pasa. ¿Sí? Es decir, esto está para que usted juegue con esos valores. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la cantidad de grados, desde 0 grados hasta 360, como usted se imaginará. En el eje X al principio va a ser 150, en el eje Y a 360, en el eje X al final va a ser 154, y en el eje Y va a ser 300. Repito, esto está para que usted juegue como mejor le parezca. ¿De acuerdo? Repito, cantidad de grados, el valor inicial de From y de To va a ser cantidad de grados. El valor de en medio es X y el valor final es Y. La duración, por supuesto, está en segundos. ¿Y cuántas veces se va esto a repetir? Indefinidamente. ¿De acuerdo? Vamos a llegar hasta acá porque precisamente es... Quiero ir como que viñeta por viñeta. No necesariamente atributo por atributo, pero sí viñeta por viñeta. Nos falta una viñeta más, que la vamos a ver la otra semana. Luego, si es que usted quiere, si es que también alcanza el tiempo, pues nos dedicamos un poquito a ver otras cositas, siempre con las mismas tres viñetas. Hemos visto Animate y Animate Transform. ¿De acuerdo? Así que el próximo... Bueno, el próximo día que suba, porque yo sé, no lo estoy subiendo el domingo, pues vamos a ver otra viñeta más, la que nos hace falta. Pero de momento nos vamos a quedar acá. Gracias por estar ahí. Si usted ya tiene tiempos de estar por acá, pues muchísimas gracias, en serio, por su perseverancia, por su paciencia, que no es poco, sobre todo con un servidor. Y pues nada, si le interesa, pues aquí abajito links de, por ejemplo, de Patreon, por si se quiere convertir en mi benefactor. También mis redes sociales, por si me quiere seguir en cualquiera de ellas, o en todas ellas. Y también un par de links hacia un par de libros de mi autoría, por si le interesa leer lo que escribo. Nos vemos en la próxima. Damas y caballeros, hasta entonces, larga vida al software libre. rzee CERCÓN CERCÓN TÁS CERCÓN 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 .